¿Cambió la contraseña de su red Wi-Fi y perdió acceso a sus cámaras iMow? Haga esta simple configuración para volver a estar conectado en cuestión de segundos. Primero, ubíquese por lo menos a dos metros de la cámara que desea volver a configurar. Ingrese en la aplicación iMow Live. Identifique la cámara desconectada y presione los dos puntos en la esquina de la cámara. Seleccione Detalles del dispositivo. Baje hasta la opción que indica WLAN e ingrese. Verifique que su cámara tenga un LED parpadeando y presione Siguiente. Su celular se conectará a la cámara. Luego, establezca a cuál red Wi-Fi se va a conectar. Seguidamente, escriba la contraseña de esa red. Después de unos segundos, su equipo estará nuevamente en línea para brindarle la seguridad que usted se merece. Este procedimiento también lo puede realizar en esta misma opción antes de cambiar la clave de su red Wi-Fi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!